Bienvenidos a un video más, me siento muy contenta de que estés aquí. Les platico brevemente que toda esta semana y la semana anterior he estado un poquito mal de salud. Ya me hicieron algunos estudios y todo apunta a que tengo alguna bacteria estomacal, que es lo que me está provocando una presión sumamente baja. Y por eso también he estado un poquito ausente aquí. Yo tenía toda la intención de grabarles dos videos en la semana, pero ahorita me ha sido imposible. Así que bueno, al menos estoy aquí con ustedes con un videíto más. Les quiero dar la bienvenida también a todas las personitas que vinieron por el house tour. Espero que podamos aprender juntos. Deseo de verdad que todo lo que comparto de nuestro pueblito, de nuestra casa pueda ser de edificación. Y también amigos, quiero agradecerles muchísimo todos los mensajes que me dejan tan bonitos aquí en el canal. Créanme que aunque me es imposible poder responder todos, leo todos y cada uno de los mensajes. Y bueno amigos, aquí estoy separando la ropa para meterla a lavar. La verdad es que aún no me siento al cien. De repente me mareo y me siento fatigada. Las que son mamás me entenderán que quedarnos en cama es un lujo que no siempre podemos darnos. No sé por qué nadie habla de lo difícil que es lavar la ropa de un carpintero. Yo utilizo vinagre en vez de suavizante y he podido ver cómo elimina los malos olores de la ropa y ayuda también a conservar el color sin dejar un mal olor. No acostumbro a echar el jabón en polvo directamente ya que mancha la ropa, así que lo disuelvo antes en un poquito de agua. Y aquí tengo amigas mis trapitos de cocina que he dejado remojando mi carbonato una noche antes. Hay un cabello y a mucha gente que está haciendo con el maíz. Ya la comida y a la transmission. Hay un par de agua. Esto es un par de agua militares. Hay un par de agua. Tengo tu tiempo que se centra. Y aquí hay un par de agua y está cerrado. Lo siento antes. Así que se llaman en la tierra y está realmente te desocupendo. Es un par de agua. y aquí el hombre más amable del mundo me trajo un vasito de suero para evitar que me deshidratara y vamos a limpiar bien amigos porque la casita está bien desordenada tiene días que no se ha barrido así que la mugre se ha adherido mucho más a los pisos así que aquí estamos echándole muchas, muchas ganas a la limpieza y aquí tengo un poquito de la comida que hice el día de ayer así que solamente la calenté y eso vamos a comer hoy les comparto un poquito un regalo que me hizo mi esposo para mejorar la calidad del audio aquí en los videos y fue este bonito micrófono que aún no sé muy bien cómo funciona no he tenido el tiempo de checarlo pero tengo muy buenas recomendaciones de él ya les estaré contando próximamente cómo me va cómo me ha funcionado por si algún otro creador de contenido se interesa por él les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace al video de un amigo que explica muy bien y detalladamente cómo funciona este micrófono ya cayó la noche en el pueblito y voy a terminar de limpiar el cuarto para que podamos descansar más rico siempre he creído que es importante crear un ambiente de relajación en la habitación en la que dormimos después de todo es ahí en donde o terminas más cansado o recuperas las fuerzas que necesitas para el día siguiente yo no sé si te has puesto a reflexionar en lo importante que es tu rol como mamá y como esposa en casa realmente somos el termostato de esa casa si tú estás alegre todos en casa estarán alegres si tú estás enfurecida y molesta porque quizá ese día las cosas no salieron como tú quisiste todo el ambiente se percibirá así yo he podido ver cómo la alegría de mi casa se apaga cuando yo estoy en cama con alguna enfermedad en ningún momento comparto esto para vanagloriarme y decirle a los demás vean qué importante soy en casa si no es una realidad de la que me he podido dar cuenta conforme pasa el tiempo somos importantes en casa y nuestro rol dentro del hogar es vital para el buen funcionamiento de este Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo incluso en los momentos cotidianos que parecen no tan importantes voy a dejar mi trapo de cocina remojándose en bicarbonato y mañana estará listo para usarse nuevamente buen día amigos por aquí me encuentro poniéndome mi protector solar después de haberme puesto mi crema hidratante no acostumbro a usar mucho maquillaje normalmente lo único que me pongo es un corrector para las ojeras una base con un aspecto natural un poco de rubor en las mejillas y un poquito de color por aquí y un poquito de color por allá aunque nos encontremos en casa es importante dedicar un tiempo a nuestro cuidado personal buenos días ya estamos por aquí listas para hacer unos huevitos a la mexicana ya me agarró un poquito la tarde pero antes antes que nada hay algo que quiero enseñarles que quedó pendiente desde una publicación que hice bueno amigos la vez pasada les comenté que mi licuadora ya estaba fallando me dejaba los trozos de comida enteros o sea ya no licuaba bien y solamente me estaba funcionando en pulso o sea ya no funcionaban los demás botones hasta que un día dejó de funcionar y estuve investigando sobre qué licuadoras eran recomendables y que tuvieran un buen precio porque hay unas que de verdad se van a 3 mil pesos no dudo que sean buenas pero bueno si se me hace un poco caro estuve leyendo que entre menos botones tenga una licuadora más probabilidad hay de que te dure la que yo encontré fue esta licuadora marca Oster y les voy a enseñar un poquito las funciones que tiene solamente cuenta con 3 funciones que es encendido apagado y licuado en pulso y otra cosa que también observé de esta licuadora es el material del que está hecho que yo puedo venir con las manos manchadas o sucias y no va a quedar marcado por huellas dactilares entonces eso me gustó mucho porque es una manera también de tener más limpia la licuadora no les voy a mentir diciéndoles que visualmente es la más bonita porque hay otras que tienen más colores un estilo más delicado pero en este caso de verdad yo estaba buscando algo que me dure y me sea funcional y la mejor opción que encontré fue esta licuadora repito marca Oster nos salió en 1300 pesos y lo compramos a través de Amazon lo único que sí quisiera agregar que no me gustó de la licuadora es que el motor es muy ruidoso tiene muy buena potencia y tritura muy bien las cosas pero no me gusta que es muy ruidoso así que si la van a comprar contemplen eso les quiero enseñar lo bien que licúa esta licuadora y como podrán ver no hay ningún trozo de comida que haya quedado entero y bueno amigos vamos a pasar a la mejor parte vamos a preparar nuestros huevitos a la mexicana a nuestro cafecito le he agregado dos varas de canela para darle sabor le vamos a agregar la cebolla bien picadita el chile jalapeño si tú quieres que los huevos piquen puedes dejarlo con venas en este caso yo quité totalmente todas las venas vamos a escoger los jitomates más maduritos que tengamos vean esta es una buena técnica para picar el jitomate en cuadritos súper rápido vamos a dejar que la cebollita y el chile se acitrone muy bien y luego vamos a agregar el jitomate y en cuanto el agua de nuestro café hierva vamos a apagarle y entonces agregar el café no lo agregamos cuando la flama está encendida porque nos va a quemar el café y esto lo amarga esta es la noche Noches llenas de amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. No cambiaría ni por todo el dinero del mundo la bendición que tengo de poder tener a mi esposo en casa. Amor, jamás seré tu dueña, yo quiero que me elijas cada día, por amor, 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 te quiero dar amor, cuando sientas dolor.